Mientras digan que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Mientras digan que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Son tan grandes las evidencias Que nos ha dejado Dios Y tú, amigo, ¿qué has dicho? Y tú, amigo, ¿qué has dicho? Que no existe nuestro Dios Arrepiéntete y conviértete Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Digno es el amor de nuestro Señor Por ti se entregó, en una cruz murió No sé cuántas veces lo has negado tú Hoy dile si Jesús, a ti me entregaré Escúchame bien, el valor que tendrás si aceptas a Dios No será un centavo, tampoco un millón Es su sangre que un día por ti derramó Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Digno es el amor de nuestro Señor Por ti se entregó, en una cruz murió No sé cuántas veces lo has negado tú Hoy dile si Jesús, a ti me entregaré Escúchame bien, el valor que tendrás si aceptas a Dios No será un centavo, tampoco un millón Es su sangre que un día por ti derramó Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo, cuando un pecador se arrepiente Eh, 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 eh Eh, 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 eh Música El mundo está pasando por un proceso de luto y aflicción, hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo con su maldad, con su necedad Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende, hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende, hoy vuélvete a él Música El mundo está pasando por un proceso de luto y aflicción, hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo con su maldad, con su necedad Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende, hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende, hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Música ¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo Estoy morando bajo de su sombra ¿Por qué voy a temer? Música Si Dios es por nosotros Tranquilo es que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Música Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Música 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 No muy tarde a mi Cristo veré Y contemplaré su rostro Qué bello irá a ser Nunca me detendré De buscarle a él Y poder tener las cosas Que yo quiero tener Aquella mansión que iría a gozar Por la eternidad La linda coruja que iría a tener en aquel lugar Aquel paraíso, la bella mansión que iría a gozar La felicidad que yo nunca pude aquí hallar Gracias te doy Gracias te doy Por las buenas nuevas que tú nos tienes ahí en los cielos Gracias te doy Gracias te doy No tengo yo nunca con qué pagarte a ti Señor Solamente con sentirte Un día no muy tarde a mi Cristo veré Y contemplaré su rostro Y contemplaré su rostro Qué bello irá a ser Nunca me detendré De buscarle a él Y poder tener las cosas Que yo quiero tener Aquella mansión que iría a la eternidad La linda coruja que iría a tener en aquel lugar Aquel paraíso Aquel paraíso, la bella mansión que iría a gozar La felicidad La felicidad que yo nunca pude aquí hallar Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Por las buenas nuevas que tú nos tienes ahí en los cielos Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy No tengo yo nunca con qué pagarte a ti Señor Solamente con servirte Porque escrito está Que ante nuestro Dios toda rodilla se doblará Fueblos, tribus y nación Solamente a él se postrarán y le adorarán Yo soy el primero Yo soy el primero Que tengo que adorar A Cristo mi Señor Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Porque escrito está Que ante nuestro Dios toda rodilla se doblará Pueblos, los tribus y la maestad Solamente a él se postrarán y le adorarán Yo soy el primero Yo soy el primero Yo soy el primero Que tengo que adorar A Cristo mi Señor Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la maestad Todos los días Recibo enseñanzas del gran maestro Que tiene capacidad para enseñarle al mundo entero Lo que nadie más jamás lo hará Se llama Jesús Él lo sabe todo Siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a amar También a perdonar Cada día me enseña a vivir Por él y para él Enseña su verdad Y muchas cosas más Se llama Jesús Él lo sabe todo Siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a perdonar También a perdonar Cada día me enseña a vivir Por él y para él Enseña su verdad Y muchas cosas más Jesús Jesús El gran maestro Hay un lópez inigual En él no existe comparación Es glorioso Es glorioso Poderoso Es eterno Infinito Y su nombre Es Jesús Es el único salvador Es mi luz y mi salvación Cantaré a su nombre Y no me cansaré Me cansaré De decir que no hay otro Como Él Que Él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en Él hay salvación Que Él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en Él hay salvación Hay un nombre sin igual En Él no existe comparación Es glorioso Es glorioso Poderoso Es eterno Infinito Y su nombre Es Jesús Es el único salvador Es mi luz y mi salvación Cantaré a su nombre Y no me cansaré De decir que no hay otro Como Él Que Él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en Él hay salvación Que Él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en Él hay salvación Que Él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en Él hay salvación 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 Yo les felicito Yo les felicito Por esa valentía Que siempre han tenido De doblar sus rodillas Al que da las fuerzas También sabiduría Y si algún día Y si algún día Llegaras a caer Vuelve a levantarte Que Dios quiere entender Que sin su ayuda Nada podéis hacer Es confiando en Él Que vamos a vencer Cualquier adversidad No vayas a olvidar No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará La, 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 la Aquellos valientes Que aún siguen firme con Jesús A pesar de todo Lo han desmayado O han luchado Yo les felicito Por esa valentía Que siempre han tenido De doblar sus rodillas Al que da las fuerzas También sabiduría Y si algún día Llegaras a caer Vuelve a levantarte Que Dios quiere entender Que sin su ayuda Nada podéis hacer Es confiando en Él Es confiando en Él Que vamos a vencer Cualquier adversidad No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar No vayas a olvidar Tanto a levantar Al levantar su pueblo El que esté preparado Podrá viajar con Dios El que esté preparado Podrá viajar con Dios Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Hay que estar preparado Para viajar con Dios Hay que estar preparado Para viajar con Dios Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo El que esté preparado Podrá viajar con Dios El que esté preparado Podrá viajar con Dios Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Hay que estar preparado Para viajar con Dios Hay que estar preparado Para viajar con Dios Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto Al levantar su pueblo Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto ¡Gracias! ¿Qué haría yo si no estás conmigo, Dios? Me ahogaría en un mundo de dolor, yo sin ti no puedo existir. Eres lo más bello para mí, yo no puedo estar sin ti, Señor. Eres tú mi centro de atención, que me atiende y me da la solución. Eres tú mi centro de atención, que me atiende y me da la solución. ¿Qué haría yo si no estás conmigo, Dios? Me ahogaría en un mundo de dolor, yo sin ti no puedo existir. Eres lo más bello para mí, yo no puedo estar sin ti, Señor. Eres tú mi centro de atención, que me atiende y me da la solución. Eres tú mi centro de atención, que me atiende y me da la solución. ¡Gracias! 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 Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí. Cuando muero en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí. ¿Cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? Allí en la cruz por mí, es un gran amor que me hace respirar. Es un gran amor que me hace cantar. Es un gran amor que me hace caminar. Es un gran amor que me hace amar. Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí. Cuando muero en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí. Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí. Cuando muero en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí. ¿Cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? Allí en la cruz por mí. Allí en la cruz por mí, ¿cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? Allí en la cruz por mí. Y es un gran amor que me hace respirar. Y es un gran amor que me hace cantar. Y es un gran amor que me hace caminar. Y es un gran amor que me hace voy a amar. Que bueno fuera que toda la gente tuviera la paz que tengo yo. Es una paz verdadera, fue Jesús quien me la dio. Diferente fuera, no habrían guerras en la sociedad del mundo actual. Pero muchos no la tienen, porque no han querido venir a Él. Relativa es la paz la que el mundo te da. Es una paz pasajera, no es una paz duradera. Pero en cambio la paz que mi Cristo me da. Produce tranquilidad, permite seguridad. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Relativa es la paz la que el mundo te da. Es una paz pasajera, no es una paz duradera. Pero en cambio la paz que mi Cristo me da. Pero en cambio la paz que mi Cristo me da. Produce tranquilidad, permite seguridad. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Son diferentes, no se comparan. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. La paz que Cristo me da, con la que el mundo da. Son diferentes, no se comparan. ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bueno eres! En las luchas y en las pruebas Tú siempre estás ahí ¡Oh, qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, mi Jesús! ¡Oh, qué bueno eres! En las luchas y en las pruebas Tú siempre estás ahí ¡Oh, qué bueno eres! Por causa de mi Cristo he tenido que sufrir Por causa de mi Cristo he tenido que llorar Porque Él ha prometido un precioso lugar ¿Dónde voy a morar con mi Padre Celestial? ¡Gracias! 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 Madre, solo una La que me comprende y me estima La que está pendiente de mi vida Ella es mi fortuna, es mi amor A Dios le doy gracias Por todos los años que te ha dado Hoy me siento un hombre afortunado Como tú no hay otra igual Eres tu mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti Eres tu mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti Madre, solo una La que me comprende y me estima La que está pendiente de mi vida Ella es mi fortuna, es mi amor A Dios le doy gracias Por todos los años que te ha dado Hoy me siento un hombre afortunado Como tú no hay otra igual Eres tu mamá Eres tu mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti Eres tu mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti La que desde niño me cuidadas Disfruto, adorarlo, exaltarlo Porque sé quién es Él Jesús mi mejor amigo Mi refugio y mi castillo Él es mi consolador Le da paz a mi corazón Da respuesta a mi oración Le doy gracias por tanto amor No pierdo mi tiempo Si estoy conectado contigo Porque sé que no es en vano Estar conectado contigo Señor No pierdo mi tiempo Si estoy conectado contigo Porque sé que no es en vano Estar conectado contigo Señor Disfruto, adorarlo Exaltarlo, exaltarlo Porque sé quién es Él Jesús mi mejor amigo Mi refugio y mi castillo Él es mi consolador Le da paz a mi corazón Da respuesta a mi corazón Le doy gracias por tanto amor No pierdo mi tiempo Si estoy conectado contigo Porque sé que no es en vano Estar conectado contigo Señor No pierdo mi tiempo Si estoy conectado contigo Porque sé que no es en vano Porque sé que no es en vano Estar conectado contigo Señor No pierdo mi tiempo No pierdo mi tiempo Si estoy conectado contigo Porque sé que no es en vano Estar conectado contigo Señor Estar conectado contigo Señor Mucha gente no está viendo a Cristo Sino testimonios ajenos Y es por eso que muchos Aquí se quedarán Cuando venga Jesús Es que no hay hombre justo en la tierra Que haciendo el bien nunca peque La palabra de Dios Lo dice bien claro No lo digo yo Mejor, mejor pon tus ojos en Dios Que Él es quien te salvará Y nadie más lo hará Mejor, mejor pon tus ojos en Dios Que Él es quien te salvará Y nadie más lo hará Y nadie más lo hará Mejor, mejor pon tus ojos en Dios Mejor, mejor pon tus ojos en Dios Mejor, mejor pon tus ojos en Dios Que Él es quien te salvará Y nadie más lo hará El pasado ya pasó No pierda, mejor pon tus ojos en Dios No pierdas tiempo, suéltalo Ya no sigas atado Ya no sigas sufriendo Hoy trata de empezar con Cristo El presente y todo cambiará No importa lo que fuiste O lo que padeciste Contigo Dios lo hará Ya no sigas sufriendo Ya no vivas Ya no vivas atado A un pasado Que sólo te trae tristes recuerdos Disfruta el presente Con Jesucristo lo lograrás Con Jesucristo lo lograrás Música El pasado ya pasó Música No pierdas tiempo Suéltalo Ya no sigas atado Música Ya no sigas sufriendo Música Hoy trata de empezar Con Cristo el presente Y todo cambiará Música No importa lo que fuiste O lo que padeciste Contigo Dios lo hará Música Ya no vivas atado Música Que sólo te trae tristes recuerdos Música Disfruta el presente Con Jesucristo lo lograrás Música Ya no vivas atado Música Que sólo te trae tristes recuerdos Que sólo te trae tristes recuerdos Música Disfruta el presente Música Con Jesucristo lo lograrás Música Música Ya no vivas atado Música Ya no vivas atado a un pasado Música Que sólo te trae tristes recuerdos Música Disfruta el presente Con Jesucristo lo lograrás Música 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 Oye oh Dios mi clamor Mi oración atiende Quiero ser escuchado Por ti Por ti que me defiende Tú eres mi refugio Y mi torre fuerte En ti mi Jesús Quiero ser victorioso Hasta la muerte Tú eres mi clamor Tú eres mi clamor Escucha Quiero ser escuchado Y así cantarte Salmos a tu nombre Quiero ser librado De las tempestades Que se vienen a mí Escúchame Escúchame Por favor Señor, escúchame Oye, oh Dios, mi clamor, mi oración atiende Quiero ser escuchado, por ti que me defiende Tú eres mi refugio, y mi torre fuerte En ti, mi Jesús, quiero ser victorioso hasta la muerte Dios, mi clamor, escucha Quiero ser escuchado, y así cantarte salmosa tu nombre Quiero ser librado de las tempestades que se vienen a mí Escúchame Por favor Señor, escúchame Por favor Señor, escúchame Jesús, mi fiel amigo, con Él me basta Su dulce compañía nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Después se ha decidido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos conmigo han cambiado Ya no son igual Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, me basta Con Cristo me basta, me basta Su dulce compañía nunca me basta Su dulce compañía nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Después se ha decidido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos conmigo han cambiado Ya no son igual Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, me basta, me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, Él sí es verdadero Con Cristo me basta, con Cristo me basta No fue con palabras que me dijo te amo Te amo Él te amo, Él te amo más sincero Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado Lo hizo por amor Hoy tengo vida por Él, me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No fue con palabras que me dijo te amo Él te amo más sincero Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado Lo hizo por amor Hoy tengo vida por Él, me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto, que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay Mientras digan que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Mientras digan que Dios no existe Más, más le serviré Más, más le cantaré Y por más que quieran hacerme dudar De la existencia del Señor Jehová Pero nunca, nunca lo logrará Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Son tan grandes las evidencias Que nos ha dejado Dios Y tu amigo que has dicho Que no existe nuestro Dios Arrepiéntete y conviértete Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Quizás no lo veo, pero lo siento Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Digno es el amor De nuestro Señor Por ti se entregó En una cruz murió No sé cuántas veces Lo has negado tú Hoy dile si Jesús A ti me entregaré A ti me entregaré Escúchame bien El valor que tendrás Si aceptas a Dios No será un centavo Tampoco un millón Es su sangre que un día Por ti derramó Hay gozo en el cielo Hay gozo en el cielo Hay gozo en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Digno es el amor de nuestro Señor Por ti se entregó, en una cruz murió No sé cuántas veces lo has negado tú Hoy dile si Jesús, a ti me entregaré Escúchame bien, el valor que tendrás si aceptas a Dios No será un centavo, tampoco un millón Es su sangre que un día por ti derramó Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente El mundo está pasando por un proceso de luto Y aflicción hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo con su maldad, con su necedad Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él El mundo está pasando por un proceso de luto Y aflicción hay lamento Todo esto es consecuencia del pecado en el hombre Han ofendido a Jesucristo con su maldad, con su necedad Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Dios está hablando en una o en dos maneras Pero el hombre no entiende Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Hoy vuélvete a él Si habito al abrigo del altísimo Estoy morando bajo de su sombra Porque voy a temer Si Dios es por nosotros Tranquilo es que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Porque voy a temer Si habito al abrigo del altísimo Estoy morando bajo de su sombra Porque voy a temer Si Dios es por nosotros Tranquilo es que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Acompáñame Dios mío Si conmigo no estás Si conmigo no estás No hay seguridad Si conmigo no estás Acompáñame Dios mío Acompáñame Dios mío Un día no muy tarde A mí Cristo veré A mí Cristo veré Y contemplaré su rostro Que bello irá a ser Nunca me detendré De buscarle a Él Y poder tener las cosas Que yo quiero tener Aquella mansión Que iría a gozar Por la eternidad La linda corona Que iría a tener En aquel lugar Aquel paraíso La bella mansión Que iría a gozar La felicidad Que yo nunca pude aquí achar Gracias te doy Gracias te doy Por las buenas nuevas Que tú nos tienes Allí en los cielos Gracias te doy Gracias te doy No tengo yo nunca Con qué pagarte a ti Señor Solamente con servir Un día no muy tarde A mí Cristo veré Y contemplaré su rostro Que bello irá a ser Nunca me detendré De buscarle a Él Y poder tener Las cosas Que yo quiero tener Aquella mansión Que iría a gozar Por la eternidad La linda corona Que iría a tener En aquel lugar Aquel paraíso La bella mansión Que iría a gozar La felicidad Que yo nunca pude aquí achar Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Por las buenas nuevas Que tú nos tienes Allí en los cielos Gracias te doy 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 No tengo yo nunca Con qué pagarte a ti Señor Solamente con servirte Gracias te doy 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 Te doy Solo a dios Y a nadie más Solo a dios Y a nadie más Hay que entregarle La gloria El honor El imperio Y la majestad Porque escrito está Que ante nuestro Dios toda rodilla se doblará Pueblos, tribus y nación Solamente a Él se postrarán y le adorarán Yo soy el primero, yo soy el primero Que tengo que adorar a Cristo mi Señor Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la majestad Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la majestad Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la majestad Solo a Dios y a nadie más Solo a Dios y a nadie más Hay que entregarle la gloria, el honor, el imperio y la majestad Todos los días Recibo enseñanzas del gran maestro Que tiene capacidad para enseñarle al mundo entero Lo que nadie más jamás lo hará Se llama Jesús Él lo sabe todo Siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a amar También a perdonar Cada día me enseña a vivir Por él y para él Enseña su verdad Y muchas cosas más Se llama Jesús Él lo sabe todo Siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a amar También a perdonar Cada día me enseña a vivir Por él y para él Enseña su verdad Y muchas cosas más Jesús El gran maestro Hay un hombre sin igual En él no existe comparación Es glorioso, poderoso Es eterno, infinito Y su nombre es Jesús Es el único salvador Es mi luz y mi salvación Cantaré a su nombre y no Me cansaré De decir que no hay otro Como él Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Hay un hombre sin igual En él no existe comparación Es glorioso, poderoso Es glorioso, poderoso Que no hay otro Que no hay otro Como él Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Que él se anuncia a Jesucristo Por los medios que existen Que se corra la voz Que en él hay salvación Aquellos valientes Que aún siguen firme con Jesús A pesar de todo No han desmayado No han desmayado No han desmayado No han luchado Yo les felicito Por esa valentía Que siempre han tenido De doblar sus rodillas Al que da las fuerzas También sabiduría Y si algún día Llegarás a caer Vuelve a levantarte Vuelve a levantarte Que Dios quiere entender Que sin su ayuda Nada podéis hacer Es confiando en él Que vamos a vencer Cualquier adversidad No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará Aquellos valientes Que aún siguen firme con Jesús A pesar de todo Lo han desmayado Han luchado Yo les felicito Por esa valentía Que siempre han tenido De doblar sus rodillas Al que da las fuerzas También sabiduría Y si algún día Llegaras a caer Vuelve a levantarte Que Dios quiere entender Que sin su ayuda Nada podéis hacer Es confiando en Él Que vamos a vencer Cualquier adversidad No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar No vayas a olvidar Que si quieres triunfar En Dios debes confiar Tu propia inteligencia Te puede traicionar Apóyate en Jesús Él no te fallará No vayas a olvidar Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo El que esté preparado Podrá viajar con Dios El que esté preparado Podrá viajar con Dios Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Hay que estar preparado Para viajar con Dios Hay que estar preparado Para viajar con Dios Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Prepárate mi hermano Que Cristo viene pronto Prepárate mi amigo Que Cristo viene pronto Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo El que esté preparado Podrá viajar con Dios El que esté preparado Podrá viajar con Dios Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Lo que Cristo anunció Todo se está cumpliendo Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Mi Cristo la trompeta Pronto la sonará Hay que estar preparado Para viajar con Dios Hay que estar preparado Para viajar con Dios Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Mi Cristo viene pronto A levantar su pueblo Prepárate mi hermano, que Cristo viene pronto ¿Qué haría yo si no estás conmigo, Dios? 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 Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí Cuando moro en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí ¿Cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? ¿Qué haría yo si no estás conmigo, Dios? ¿Qué haría yo si no estás conmigo, Dios? Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí Cuando moro en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí ¿Cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me ha dado a mí Cuando moro en la cruz, mi Señor, Él demostró su amor y compasión por mí ¿Cómo pude pagar lo que Dios hizo sufriendo ese dolor? Hay algo que me hace cantar, es el amor de Cristo que me hace cantar Que bueno fuera Que toda la gente tuviera la paz que tengo yo Es una paz verdadera Fue Jesús quien me la dio Diferente fuera No habrían guerras en la sociedad del mundo actual Pero muchos no la tienen Porque no han querido venir a él Relativa es la paz la que el mundo te da Es una paz pasajera No es una paz duradera Pero en cambio la paz que mi Cristo me da Produce tranquilidad Permite seguridad Son diferentes no se comparan La paz que Cristo me da con la que el mundo da Son diferentes no se comparan La paz que Cristo me da con la que el mundo da Relativa es la paz la que el mundo te da Es una paz pasajera Es una paz pasajera No es una paz duradera Pero en cambio la paz que el mundo da Pero en cambio la paz que mi Cristo me da Con la que el mundo da Con la que el mundo da Son diferentes no se comparan La paz que el mundo da La paz que Cristo me da con la que el mundo da No es una paz que el mundo da ¡Gracias! 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 Qué bueno eres, en las luchas y en las pruebas tú siempre estás ahí, oh qué bueno eres. Por causa de mi Cristo he tenido que sufrir, por causa de mi Cristo he tenido que llorar, porque Él ha prometido un precioso lugar, donde voy a morar con mi Padre Celestial. Qué bueno eres, mi Jesús, oh qué bueno eres, en las luchas y en las pruebas tú siempre estás ahí, oh qué bueno eres. Qué bueno eres, mi Jesús, oh qué bueno eres, en las luchas y en las pruebas tú siempre estás ahí, oh qué bueno eres. Madre, solo una. La que me comprende y me estima, la que está pendiente de mi vida, ella es mi fortuna, ella es mi amor. A Dios le doy gracias, por todos los años que te ha dado. Hoy me siento un hombre afortunado, como tú no hay otra igual. Eres tú, mamá, la que desde niño me cuidadas, pero ahora que estoy grande, prometo cuidar de ti. Eres tú, mamá, la que desde niño me cuidadas, pero ahora que estoy grande, prometo cuidar de ti. Madre, solo una, la que me comprende y me estima. La que está pendiente de mi vida, ella es mi fortuna, es mi amor. A Dios le doy gracias, por todos los años que te ha dado. Hoy me siento un hombre afortunado, como tú no hay otra igual. Eres tú, mamá, la que desde niño me cuidadas, pero ahora que estoy grande, prometo cuidar de ti. Eres tú, mamá, la que desde niño me cuidadas, pero ahora que estoy grande, prometo cuidar de ti. Eres tú, mamá, la que desde niño me cuidadas, pero ahora que estoy grande, prometo cuidar de ti. Disfruto, adorarlo, exaltarlo, porque sé quién es Él. Jesús, mi mejor amigo, mi refugio y mi castillo, Él es mi consolador. Le da paz a mi corazón, da respuesta a mi oración, le doy gracias por tanto amor. Señor, no pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, porque sé que no es en vano estar conectado contigo, Señor. Señor, no pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, Señor. Disfruto, adorarlo, exaltarlo, porque sé quién es Él. Jesús, mi mejor amigo, mi refugio y mi castillo, Él es mi consolador. Señor, le da paz a mi corazón, le da paz a mi corazón, da respuesta a mi oración, le doy gracias por tanto amor. No pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, porque sé que no es en vano estar conectado contigo, Señor. Señor, no pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, Señor. No pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, porque sé que no es en vano estar conectado contigo, Señor. No pierdo mi tiempo si estoy conectado contigo, porque sé que no es en vano estar conectado contigo, Señor. Mucha gente no está viendo a Cristo sino testimonios ajenos. Y es por eso que muchos aquí se quedarán cuando venga Jesús. Es que no hay hombre justo en la tierra que haciendo el bien nunca peque. La palabra de Dios lo dice bien claro, no lo digo yo. Mejor, 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 mejor pon tus ojos en Dios, que Él es quien te salvará y nadie más lo hará. Mejor, mejor, mejor pon tus ojos en Dios, que Él es quien te salvará y nadie más lo hará. Mucha gente no está viendo a Cristo sino testimonios ajenos. Y es por eso que muchos aquí se quedarán cuando venga Jesús. Es que no hay hombre justo en la tierra que haciendo el bien nunca peque. La palabra de Dios lo dice bien claro, no lo digo yo. Mejor, 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 mejor pon tus ojos en Dios, que Él es quien te salvará y nadie más lo hará. Mejor, 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 mejor pon tus ojos en Dios, que Él es quien te salvará y nadie más lo hará. Mejor, 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 mejor pon tus ojos en Dios... Jesús mi fiel amigo, con él me basta Su dulce compañía, nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Despreciado he sido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no son igual Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta Jesús mi fiel amigo Con él me basta, su dulce compañía, nunca me falta Algunos amigos vienen y se van Pero Jesucristo llega y se queda Se queda conmigo y nunca se va Despreciado he sido por lo que Jesús Ha puesto en mi vida y por eso muchos Conmigo han cambiado, ya no son igual Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta, me basta, me basta Él sí es sincero, él sí es verdadero Con Cristo me basta, con Cristo me basta No fue con Cristo me basta, me basta No fue con palabras que me dijo Te amo, él te amo más sincero Me lo dijo con Cristo me lo dijo Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado Lo hizo por amor, hoy tengo vida por él Me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No fue con palabras que me dijo Te amo, él te amo más sincero Me lo dijo con hechos, me lo dijo con lágrimas Jesús en una cruz, crucificado, ensangrentado Lo hizo por amor, hoy tengo vida por él Me perdonó, me redimió No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay No existe nadie más que me ame tanto Que te ame tanto Como lo hace Jesús, no hay